Hola amica la única, ¿qué tal estáis? Bienvenida un día más a este nuestro canal y a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un super haul de mis últimas compritas que hace muchísimo tiempo que yo no traía un haul al canal. Va a haber productos de todo tipo, un poquito más caros, muy muy low cost y novedades, productos super guays. En fin, mi último pecado. Así que ya sí que sí, no me rollo más, solamente deciros que si os gustan este tipo de vídeos, por favor, os suscribáis y le deis a me gusta. ¡Y empezamos! Y bueno chicas, como ya os he comentado al principio en el vídeo, hoy os traigo un super haul con mis últimos pecados, últimas adquisiciones, mis últimas compras. Hay un poquito de todo, productos low cost, un poquito más caros, pero la mayoría son low cost, ya sabéis que aquí nos encanta el maquillaje barato. Y bueno, deciros que este maquillaje lo veréis el jueves, ¿vale? Que seguro que me vais a preguntar alguna por la sombra o por el labial. El jueves lo tendréis aquí en el canal. Así que dicho esto, ya sí que sí, vamos a empezar. Y bueno, deciros que en este haul tengo 18 productos para enseñaros, pero como algunos productos son el mismo en distintos tonos, será un poquito más corto. Hay productos de maquillaje al día, los últimos que pedía Colourpop cuando pusieron el envío internacional gratuito. En fin, ansia viva. Así que os los voy a ir enseñando conforme los coja de la caja, porque los tengo todos revueltos. Y así os sorprendo más intercalando marcas. Así que el primero que sale por aquí es el Blast Bomb de Revolution. Ustedes sabéis que yo ya tengo dos tonos de este colorete y me encantan. Son unos coloretes con vitamina E. Quedan super jugositos, preciosos. Tienen un acabado traslucido en la piel que se queda super glow. O sea, es que me encantan. En concreto yo cogí el tono Dolly Rose en el último 3x2 de maquillaje. Y vais a ver el tono que tiene. Me parece tan tan bonito. Es como un rosa bebé con un punto subido. Que de verdad, o sea, esto me parece una fantasía. Mirad qué tono, chica. Esto a mí en invierno me encanta, pero es que me encanta. Vaya a ver cómo se queda cuando se difuminan. Aunque ya lo habéis visto por aquí en el canal algún tono que otro. ¿Veis? Súper jugosito, maravilloso. De verdad, una fórmula espectacular. Tienen un precio de 6,99. Y no descarto coger más tonos, porque es que me tienen súper mega in love. Por no hablar de que el packaging me encanta. Ya sabéis lo que yo amo el rosa. Es de mis colores favoritos. Y a mí este tapón me alucina. Es que me alucina. El siguiente producto que os voy a enseñar me hace muchísima ilusión, porque creo que es de las últimas novedades que ha sacado Colourpop. Y es que me hice con el bronzador de la gama Super Shock. Se llama Super Shock Bronzer. Lo voy a abrir porque no me acuerdo del tono que cogí. Sé que cogí el más clarito, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Se llama Get Sandy. Y bueno, os lo voy a enseñar porque tiene una pintaza que alucináis. Perdón, eso que se acaba de escuchar es mi botella de agua. Tiene una pintaza que alucináis. Aún no le he metido el dedo, pero lo voy a hacer aquí con vosotras. Para ver qué textura tiene. Oh my god. Me alucina. O sea, me alucina. Es súper cremoso, chicas. Bueno, textura Super Shock. ¿Qué os voy a decir? Crema, polvo. Os voy a hacer un swatch para que veáis el tono. Yo tengo que deciros que estuve un poco preocupada porque digo, veremos a ver si no va a ser muy clarito. Pero no. Yo creo que esto a mí en invierno me queda espectacular. Incluso en verano si lo modulo. Me parece precioso. No lo veo un tono naranjito, cosa que me encanta. Voy a hacer un swatch encima a ver si se puede modular. Y efectivamente, como veis, se puede intensificar. Creo que tienen un precio de 8 o 9 euros. Y la verdad que no me pude resistir. Cuando pusieron el envío internacional gratuito, perdón, no me pude resistir. Pone que tiene un acabado mate, ¿vale? Es verdad que yo no le veo nada de partícula en absoluto. Es que parece un bronzador en crema, pero luego seca en polvo. Es algo brutal. Y nada, deciros que tengo mil ganas de probarlo, pero mil ganas, chicas. Y lo haremos juntas, por supuesto. Tiene 5 gramos de producto, por si os interesa. Así que en el próximo Primeras Impresiones va a caer. Continúo y el siguiente producto que os voy a enseñar es este aceite de labios de aquí, de la marca Technic. Lo compré en Maquillagia. Es de la colección Summer Vibes. Este supuestamente huele a mojito o sabe a mojito, pero a mí me huele a menta, a chicle de menta de toda la vida. Tiene 6 mililitros de producto y me costó 1,99€ si no recuerdo mal. Le tenía muchas ganas porque vi que se había agotado la primera vez que lo trajeron súper rápido. Y cuando lo repusieron dije, esta es la mía. Os voy a hacer un swap para que lo veáis. Deciros que yo ya lo he probado y es un aceite súper finito que me encanta para llevarlo en el bolso y en cualquier momento aplicármelo o cuando tenga los labios muy secos, llevarlo ahí de rescate, de auxilio. Y mirad, deja un brillo súper bonito. No es el que llevo puesto, ¿vale? Por si os lo preguntáis. Aunque me voy a aplicar un poquito y acá estamos. Porque es que de verdad me parece preciosísimo. Ya os digo, me sabe a menta, a chicle de menta. Es vegano, pero vaya, un aceitito de labios normal y corriente. Y no puedo dejar este producto sin deciros que me hace mucha gracia porque si te huele mal el aliento, tú esto te lo echas y de verdad que huele a menta. Huele a menta. Ahora lo llevo aplicado y conforme estoy hablando, me viene como si me estuviera cubriendo un chicle de toda la vida. Seguimos con el haul y en este caso os voy a enseñar el siguiente producto que también lo compré en Maquillalia. Fue este bronzador de aquí. Yo lo compré porque se lo voy a recomendar a Susana Salo. El bronzador Cocoa Powder de la marca Belle. Y bueno, supuestamente es un bronzador satinadito. Sí que es verdad que le puedo ver cierta partículilla. Un bronzador luminoso, satinado. Me costó 4,90€ si no recuerdo mal, más o menos. Os dejaré los precios por aquí abajo como siempre. Y vamos a estar haciéndole un swatch. Este tengo muchas ganas de probarlo porque es que tiene una pinta tan brutal. O sea, tan brutal. Mira qué preciosidad. Efectivamente, es un bronzador luminoso. Qué bonito. La textura es súper fina. Un polvo súper finito. Ya sabemos que Belle hace muy buenos productos de rostro. Así que me muero por probarlo, chicas. Hacía mucho tiempo que no compraba bronzadores. Es verdad que siempre me centro mucho en coloretes. Se me va la cabeza y de hecho voy a ver varios coloretes en este vídeo. Así que tenía muchas ganas de hacerme con un bronzador nuevo. Y me decidí por este. Pero seguimos con este vídeo, chicas. Y ahora os voy a enseñar un producto de labios. Y es que también compré en Maquillalia este labial de los Mayor Matte de W7. En concreto, este es el tono Exposed. Y es que es un nude que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. El packaging literalmente parece Huda Beauty, como podéis comprobar. Es verdad que yo he visto a compañeras decir que no son tan mates como los de Huda Beauty. Pero tiene una pintaza y una pigmentación. ¡Buah! ¡Brutal! O sea, qué tono nude más bonito. ¡Qué bonito, chicas! Además huele súper bien. Me gusta. Y es verdad que puedo ver que no es excesivamente mate. Queda más bien satinado. Me costó un euro con noventa y nueve. Muy barato. Y creo que me voy a hacer con algún que otro tono más. Porque es que el packaging me parece precioso. Ya os digo. Imitan a los de Huda Beauty. Así que mil ganas de probarlo. O sea, es que es de mis tonos total. Lo podéis estar viendo. Seguimos esta vez con otro producto de la marca Colourpop. Y es que ahora os voy a enseñar esta mini paleta de aquí. Es la Crystal Clear Aquarius. Y es que estaban de rebaja las mini paletas del signo del Zodíaco. A ver si las puedo sacar para que veáis el tono. Porque me parece chulísimo. No, lo siguiente, por favor. O sea, es que mirad. Cuando yo vi esto. Y encima súper rebajado. Dije, pa' mí te quiero. Pa' mí te quiero. Os voy a asociar los tonos. Porque es que tengo una gana. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito, chicas! ¡Mirad! Súper brillante. Súper pigmentado. Como las sombras de Colourpop. Es que no decepciona. ¡Mirad! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Me encantan! También voy a asociar los mattes. Para ver qué pigmentación tienen. Pero ya puedo ver. Que también súper mega pigmentado. O sea, que ya os digo. Que Colourpop no falla. Y es que está mega rebajado. Madre de mi vida. ¡Qué micro destellos tienen estas sombras! ¡Guau! ¡Qué bonita! Vale, ya, aroa ya. Que te viene arriba. Eh... Me encanta. Me encanta para hacer un look así rápido. Y darle un toque de color. O simplemente una transición. Y oscurecer un poquito el párpado. Así que yo encantada. Y con la mini paleta que acabo de enseñar. Tuve mucho dilema. Porque no sabía si comprar esa o comprar esta. Pero al final caí con las dos. Porque yo no tengo remedio. Esta es la Beasties in the Sky. Y se me hacía muy parecida. Solamente que esta lleva una sombra duocromo. De las que nos gusta. Y me hizo pecar. O sea, es que me hizo pecar. Mirad por favor. ¡Qué maravilla! Pero como veis la otra sombra. Si es muy parecida a una de las que lleva la otra paleta. Y las otras dos pues son sombras mate. Que bueno. De Funifact. Están bonitas para hacer una estructura. Me refiero. Pero me hubiera gustado que fueran. Yo que sé. Más neutras. Así que la otra la cogí más bien por los tonos mate. Y esta más bien por los tonos brillantes. Porque yo decía. Ojalá. Hubiera una paleta con los tonos mates de la anterior. Y con los brillantes de esta. Pero no. Así que me tuve que coger las dos. Os voy a hacer swatches para que veáis la fantasía. Porque esto es una fantasía. O sea, mirad. Qué chulada. Pero qué chulada. Súper pigmentada. Tienen unas micropartículas. Que es que alucináis. Alucináis. Son sombras de sirena. Así que yo. Encantada con esta compra. Porque ya os digo. Estaban muy rebajas. Yo creo que es que estas paletas del signo del zodiaco. Las van a descatalogar. Así que si os da igual. Pedir a Colourpop. Sin envío internacional gratuito. Pilladlas. Porque es que yo creo que van a desaparecer. Y son preciosísimas. Y con una pigmentación increíble. Continuamos. Pero esta vez con Maquillalia. Y es que os voy a enseñar. Una sombra de la Simmer Queen de Corazona. En este vídeo os voy a enseñar 5. Si no me equivoco. Me he vuelto loca. Lo sé. Pero es que desde que probé Calla. Yo. Se me ha ido la cabeza. Tienen un precio de 6,99 euros. Yo fui de las que critiqué el precio al principio. Cuando salieron. Pero ahora. Pues me han cerrado la boca. Básicamente. Esta en concreto es el tono Murel. Y madre mía. Vais a alucinar chicas. Es un duocromo. Entre rosa. Naranja. Naranja. Morado. Alucinante. Es que es alucinante. Yo no la he probado en el párpado. ¿Vale? Pero os voy a hacer el swap. Quiero que la veáis bien. ¿Vale? Con intensidad. Mira. O sea. Esto. ¿A qué os recuerda? A mí. A Sakura. A Sakura de Leti. Buah. Mirad. Como veis. Es medio traslúcido. ¿Vale? Es como más un tope. Pero esto en el párpado. Acapita. Yo creo que os va a descregar la intensidad que te dé la real gana. Qué bonita. Qué bonita chica. Me tienen conquistada. Voy a pasar a enseñaros otro tono ya que estamos. En este caso os voy a enseñar el tono Astra. Que también me pareció espectacular. No sabéis si cogerlo porque decía. Luego no utilizo mucho esos tonos. No sé qué. Pero cuando yo la vi en mi casa dije. Qué bendita la hora aroa en la que la cogiste. Tiene un glitter. Un glitter tan fino. Tan bonito. O sea. Mirad. Es un oro viejo. Que también tiene como medio duocromo verde. Y es que madre de mi vida chica. Mirad. Abajo tenéis el tono Astra. Buah. Qué fantasía. Qué fantasía. Así que bueno. Pues lo dicho. Son muy fijas. Cuando se secan. No se mueven. A mí no me cae el glitter a la zona de la agujera en todo el día. Y ya os digo que últimamente no paro de utilizar. Calla sobre todo. Estas todavía no he probado ninguna en el párpado. Bueno sí. Una que os voy a enseñar sí que la he probado. Porque no me resistí en las fetas de mi pueblo. Así que bueno. Ya que estamos. Creo que os las voy a enseñar todas. También cogí este tono de aquí. Que no sale. Qué tono es. Ah vale. Sí. El tono Ursa. Que también es un duocromo. Entre rosa y verde. Que no sé si la cámara lo capta. También es de la... No. Esta es de la Glitter Queen. Perdón. Vale. Es lo mismo. Y bueno. Vamos a ver qué tal. Porque es que ya os digo que ni siquiera la he swatcheado. Ay me muero. Me muero chicas. Me muero. Otro pedazo de duocromo. Qué chula. Jo la cámara yo creo que no hace justicia. Es verdad que esta tiene el shimmer más finito. Y luego tiene como partícula un poco dispensa. Un pelín más gordita. Cosa que las otras no tienen. Vale. Pero igualmente no sé si apreciáis. A ver. Jolín. No sé cómo hacerlo. No sé si apreciáis el tono verde. Voy a dar otra capita a ver. Ay qué bonita es. Es muy muy bonita. Mira. Yo creo que se aprecia ¿vale? Ya os digo. Es un duocromo claramente verde. Precioso. En fin. Me tiene enamorada y se nota ¿no? Vale. Voy con la siguiente. Que también cogí otra shimmer queen. Esta es en el tono magus. Y esta yo creo que es mi favorita. De todas. Junto Kaya. De momento. Madre de mi vida. Esto es. Fiesta en tus párpados a un nivel increíble. Mira. Es un glitter con una base amarronada. Pero es un glitter medio dorado, plateado. Bueno. Hago el swatch y me callo porque es que esta sombra. Madre de mi vida. Madre de mi vida. Mirad chicas. Es la de abajo. Esta sombra es. Para las que os gusten los maquillajes neutros con brillo. Esta sombra es la vuestra. Esta sombra es la vuestra. O sea. Fuá. Qué bonita es. Qué bonita. Qué maravilla. Os lo prometo. Estas sombras son espectaculares. Me falta una. Efectivamente. Me faltaba esta de aquí. Que también es de la shimmer queen. En este caso. Os voy a enseñar el tono mizar. Que esta yo creo que es la que menos me va a llamar la atención. Por el tono. Pero como he visto que Maquillalia. Es de las que más reseñas tiene. Y todo el mundo me la recomienda. Pues dije. Mira. Pues la cojo. Porque había un 3x2 en ojo. Esta es muy chula. Sí. Esta es muy chula. Es muy bonita. Pero es que comparada. Con la que he puesto antes. Pues. Mira. Es súper bonita. Súper bonita. Pero esta la veo más para looks naturales. Para más naturales. Más flojitos. Como veis las otras son más espectaculares. Y esta pues es más naturalita. Pero también está muy bien. También está muy bien. Tengo pendiente cogerme el tono Cleon. Creo que se llama. Que es como un glitter plateado. Yo creo que va a ser muy parecida a Magus. Pero en plateado. Así que. Lo tengo pendiente. Y antes de pasar al siguiente producto. También os voy a swatchear la sombra Kaya. ¿Vale? Y así veis ya todos los tonos que yo tengo. Por si os conviene cogeros alguno. ¿Vale? La voy a swatchear aquí. Porque es. Que maravilla. Que maravilla de sombra. Y es que la cámara ya os digo. No hace justicia chicas. No hace justicia. Mira. O sea. ¿Veis el pedazo de duocromo azul? Yo creo que no lo gasta la cámara. Tiene un pedazo de duocromo. Ya os digo. Es una sombra muy parecida al tono Moon Magic. De la paleta de Huda Beauty. Y es que yo no paro de utilizarlo. Mira. Ahí los tenéis. Son espectaculares. Absolutamente todos. Y bueno. Ya que estamos con sombras duocromo. Os voy a enseñar esta super shot de Colourpop. Que me cogí también. Por vuestra recomendación. En concreto del tono Rooftop Cocktails. Y mirad. Es un duocromo de los que nos gustan. Así. Verdoso. Amarronado. Súper chula. Os voy a hacer un swatch. Y también os he hecho un swatch. De la de la paleta que os he enseñado antes. La Piscis. Porque el duocromo que lleva. Son muy parecidos. Así que. Si tenéis ganas de esta sombra. Y veis disponible la Piscis. Pues yo tiraría a por la paleta. Porque son hiper mega parecidas. Mirad. Prácticamente. Idénticas. Son prácticamente idénticas. La de Piscis. Tira un poquito más. Al azulado. Pero. Vaya. Parecen la misma sombra. Esto Colourpop lo hace mucho. Lo de repetir las sombras. Pero bueno. Y no hace falta que os diga. Que me encantan las super shots de Colourpop. De hecho tenéis una carpeta de destacado. En mi Instagram. Con swatches de todas las que tengo. Es verdad que. Debo incluir algunas que tengo. Nuevas. Pero tengo muchos swatches. De algunas de las que tengo. Y son todas. Increíbles. Y paso al último producto del Colourpop. De este haul. Y es que también me cogí. Este colorete. También de la gama Super Shock. Este en concreto. Es el tono No Vacancy. Y también creo que estaba. Rebajado. Vale. Estaba de rebaja. Y dije. ¿Por qué está rebajado? Este colorete. Con ese tono rojizo coral. Tan precioso. O sea. Me encanta. Voy a hacer un swatch. Madre de mi vida. Qué textura. Qué textura. En fin. Me encanta. Mirad. El tono. No me digáis que no es el típico que me encanta a mí. El típico de mejilla quemada por el sol. Espectacular. Espectacular. Este es mate. ¿Vale? Hay algunos satinados. Este es mate. Y tengo que deciros que muchas veces ponen tonos de rebaja. Y luego los ponen otra vez a su precio original. Porque me pasó con un tono que compré en el envío internacional gratuito anterior. Y me metí en este y ya estaba a su precio original cuando yo lo compré en rebaja. Y yo creo que con este tono va a pasar lo mismo. Así que si tenéis la oportunidad, cogerlo porque por favor, qué maravilla. Y como siempre os digo, yo estoy enferma con los coloretes y todavía me quedan tres coloretes por enseñaros en este haul. Se me va la cabeza. Lo sé. Y es que también me cogí otro de los Cream Blast de Technique. Este en concreto es el tono más clarito. El First Love. También por recomendación de Susana Salo. Yo tengo los otros dos tonos. El único que no me compré fue este porque yo le veía partículas en la fotito. Pero Susana dice que apenas se le aprecia. Así que yo me fío de ella. Y como le vi que tenía un tono así como melocotón súper clarito. Ahora para el invierno me parece chulísimo. Lo voy a abrir con vosotros. Bueno, este es el packaging. Ya lo sabéis. Tiene, a ver si lo pone. No pone los gramos de producto. Pero bueno. Os voy a enseñar el tono que es lo que importa. Mirad. Es un tono melocotón súper mega bonito. Súper mega bonito. Sí que es verdad que yo aquí le puedo ver partículas. Y bueno, estoy haciendo el Swatch. Como veis, es un tono muy clarito. Pero es que esto luego queda en la mejilla. Que os morís. Además, creo que esa partícula va a hacer que se vea como jugosito. Es muy cremoso. ¿Vale? Muy cremoso. Tiene una textura un poquito diferente al otro tono. Así que nada. Ya lo probaremos, chicas. No me huela a nada. Por cierto, tiene 4 gramos de producto. Que lo he visto en el cartoncito. Y por fin pasamos a los últimos productos de este haul. Que también son coloretes. Mi enfermedad y yo. Ya lo sabéis. Y es que hace muy poquito. Si me seguís por Instagram, lo sabéis. Pusieron en la web de BP, la marca Clinique y Bobbi Brown muy rebajada. Entonces yo caí con la sombra Moonstone. Que todavía no me ha llegado. Esta sombra de aquí. Caí por 20 euros. Porque esta sombra originalmente tiene un precio de 45. Si no me recuerdo mal. O sea, una burrada. O sea, una locura. Y de repente una seguidora me escribió y me dijo. Qué bien. Yo por ser de Yoigo la he conseguido a 4 euros. Digo, perdón. Soy de Yoigo. ¿Me puedes decir cómo lo has hecho? Y es que en los requetemartes de Yoigo. Que yo no sabía ni que existía esto. Había un cupón de descuento de 15 euros. Sin mínimo de compra. En BP. Por lo tanto cancelé ese pedido. Y me compré dos sombras Moonstone por 4 euros. Porque yo y mis padres somos de... Mi padre y yo, perdón. El burro delante para que no se espante. Somos de Yoigo. Por lo tanto tuve dos cuadros de descuento. Y luego resulta que mi hermano también era de Yoigo. Y me dio su cupón de descuento. Así que me cogí estos dos coloretes de Clinique. Son los coloretes Rosy Pop. Yo cogí dos tonos. Los que había. El tono 13 y el tono 04. Y os los voy a enseñar. Aquí tenemos el tono 04. Rose Quark Pop. Me persigue ese nombre, eh. Y por favor, mirad. Qué colorete que he grabado. O sea, me muero. Es que me muero. Es como un rosa coral con un satinado doradito. Muy a lo orgasm de Nars. Pero sin esa partícula tan grande. Me gusta muchísimo. Y mirad. O sea, el tono, por favor. Oh, qué bonito. Qué bonito. Me alucina para el verano, chicas. Me alucino. Pero yo creo que de los dos, mi favorito va a ser el tono 13, Rosy Pop. Ese tono mouf que tanto me gusta, satinado. Buah. Es que es. Es que es. No se le aprecia nada de partícula a este. Pero sigue siendo satinadito, ¿vale? Buah. Qué bonito. Qué bonito. Os voy a hacer el swatch para que veáis la diferencia de tono. Definitivamente. Este va a ser mi favorito. Qué pasada, chicas. Qué pasada. Estos coloretes, si no recuerdo mal, tienen un precio originalmente de 23 euros. Aproximadamente. Y es que son. Son joyas. O sea, esto es. Nada más que por el grabado. Una joya de coleccionista del maquillaje. O sea, me alucinan. Me alucinan. Y estoy deseando que me llegue la sombra Moonstone. También para enseñarosla. Pero, lamentándolo mucho, no ha llegado para este vídeo. Y bueno, mi cláunica. Ya sí que sí. Hemos llegado al final de este haul. En el que os he enseñado mis últimas compras. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si os ha sido así, por favor, suscribiros. Y darle a me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!